... ...Putumayo, Amazonas, Baupés y Florencia. Tenemos hoy aquí congregadas 13 entidades territoriales de toda la región de la Orinoquía y de la Amazonía, que en términos de extensión geográfica, pues prácticamente es la mitad de nuestro país. Hemos realizado también ya un foro anterior. Hace ocho días estuvimos en la región oriental de Colombia, estuvimos en Bucaramanga, con todas las entidades territoriales de los departamentos de Santander y el norte de Santander. Y ya realizamos también un foro para la región central, con Bogotá, Cundinamarca, Huila, Tolima, y realmente han sido unos foros muy productivos los que hemos tenido en estas últimas semanas. Por delante tenemos, por supuesto, realizar otro foro con todas las entidades territoriales de la región Caribe, otro con todas las entidades territoriales de la región Pacífica, y vamos a realizar un último foro con Antioquia y todas las entidades del Eje Cafetero. Ello nos sirve entonces de preparación, con base en los insumos, con base en los compromisos que vayamos nosotros construyendo con ustedes, nos sirve como insumo entonces para llegar a nuestro gran foro nacional de la educación, que se va a realizar el próximo 9 y 10 de noviembre. Por favor, apunten en sus agendas. Es muy importante que ustedes participen en este foro nacional que se llevará a cabo, insisto, en la segunda semana del mes de noviembre. Y ahí en este foro nacional presentaremos las grandes conclusiones, los grandes compromisos, las grandes estrategias que hemos construido de manera participativa con todas nuestras entidades territoriales, con nuestros secretarios de educación, con todo el equipo directivo de las Secretarías de Educación y por supuesto con la participación de los docentes, de los rectores, de los padres de familia, porque a ellos también los estamos convocando y los estamos también consultando. Entonces, miremos dónde estamos y hacia dónde queremos llegar y miremos cómo están sus respectivas entidades territoriales en el concierto nacional cuando nos comparamos con las otras 94 entidades territoriales que administran y tienen la responsabilidad de la administración de la educación. ¿De dónde partimos nosotros? Partimos de los extraordinarios logros que se alcanzaron en los últimos ocho años. Y ustedes fueron copartícipe, copartícipe en buena medida, de todos esos avances que logró el sector educativo. Avanzamos de manera importantísima en materia de cobertura y uno puede decir cuando mira las cifras a nivel nacional que ya Colombia como país tiene cobertura universal a nivel de la básica, de la básica primaria y de la básica secundaria. ¿Dónde tenemos brechas? A nivel de preescolar y a nivel de la media, en los dos extremos. Entonces, avanzamos en cobertura en todos los niveles. En primera infancia, en preescolar básica y media y también a nivel de educación superior. Igualmente, se hicieron unas inversiones muy importantes para mejoramiento de infraestructura. Se avanzó y se fortaleció el sistema de evaluación de los aprendizajes y de la calidad en el sector. Igualmente, se avanza en conectividad a nivel nacional y se avanza también de forma importante en modernización. No solamente en nuestro Ministerio de Educación Nacional, sino lo que es más importante de las secretarías de educación nacional, de educación a nivel de las entidades territoriales. Miremos entonces cuáles retos tenemos por delante. Entonces, uno ve que a nivel de la básica, como les decía yo anteriormente, a nivel de la básica, primaria y secundaria, que es aquí la línea roja y la verde, pues observa uno cómo aumenta la cobertura bruta y llega uno a cobertura universal. La brecha la tenemos en transición. A nivel de cobertura bruta estamos en un 89%. La meta que tenemos en estos cuatro años es llegar al 100% de cobertura bruta para los niños que están en transición. Y la brecha más grande la tenemos a nivel de la media, que además es donde se presentan los más altos índices de deserción. Hoy en día tenemos una cobertura bruta del 71%. La meta que tenemos nosotros, del 79%. La meta que tenemos nosotros es aumentar en 12 puntos esa cobertura para los jóvenes en grado 10 y en grado 11 y cerrar dentro de cuatro años con una cobertura del 91%. Este es un reto monumental porque ustedes saben, sobre todo en las regiones donde ustedes están, que precisamente la más alta deserción se nos presentan en estos jóvenes en el sector educativo. Entonces, esa es la situación que tenemos nosotros a nivel nacional. Pero todos ustedes saben que este es un país tremendamente desigual, tremendamente inequitativo. Y es por eso que Colombia desafortunadamente se distingue en el mundo por tener los mayores índices de inequidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este gobierno del presidente Santos? El compromiso del presidente Santos es reducir la pobreza, reducir la inequidad, reducir las grandes brechas que existen entre unas regiones y otras, entre unas poblaciones y otras, entre un tipo de educación y otro. Porque si no es a través de la educación donde rompemos esa inequidad, nuestro país seguirá siendo el país más inequitativo y desigual del mundo. Y esta gráfica lo demuestra. Con mucho orgullo decimos tenemos cobertura universal a nivel de la básica y la media. Pero miren, aquí están las 94 entidades territoriales. Las que están con colorcitos son las entidades territoriales que nos acompañan hoy aquí. Las que están en verde son las entidades territoriales que ya alcanzaron una cobertura bruta del 100% o la superaron. Las que están en amarillo están por debajo de ese 100% pero muy cercanamente. Y las que están en rojo son las que están bastante rezagadas en materia de cobertura. Entonces, si uno mira Colombia, pero sin mirar sus regiones, llega uno a conclusiones absolutamente equivocadas. y de ahí la importancia de que la política de este ministerio va a estar totalmente focalizada y centrada en apoyar a nuestras secretarías de educación y a nuestras entidades territoriales que tienen las más grandes brechas de inequidad. Medellín no nos necesita, Cali tampoco, Bucaramanga tampoco, Barranquilla no nos necesita, pero Guainía sí, Guainía sí, Amazonas sí, Putumayo sí nos necesita, ustedes los que están aquí, son los que más nos necesitan del apoyo del gobierno nacional, de asistencia técnica, de mayores recursos, porque si no los apoyamos a ustedes, estas grandes brechas de inequidad que se pueden ver aquí reflejadas en materia de cobertura y ni qué decir, en materia de calidad, seguirán permaneciendo en el país. Y cada vez más una región y otras se apartarán y cada vez más la pobreza se concentrará más en unas regiones que en otras y cada vez más unas regiones progresarán y cada vez más otras regiones tendrán los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas. entonces, lo que quiero compartir con ustedes es que no la vamos a jugar en esta administración por cerrar las grandes brechas de inequidad que existen entre una integridad territorial y otra, entre una región y otra, entre la calidad de los que ofrecen los colegios oficiales y los colegios privados y entre la calidad de la educación de una población y otra. Esa es la gran apuesta de este gobierno y por eso, insisto, no la vamos a jugar. Entonces, miren la situación que tenemos. Aquí está todo el país, aquí están todas las entidades territoriales de Colombia y miren en términos de tasa de cobertura neta, aquí está la bruta y la neta. Chiopal es la única entidad territorial de toda esta región pues que ya alcanzó niveles plenos de cobertura, está muy cerquita Cazanare, los municipios no certificados y Villavicencio muy cerquita y están un poco más alejados de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.